El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Artículos Deportivos Baeza, Datel Comunicaciones, Restaurante Gatún, Aires Acondicionados, Casmar, Lighting Motion, Proyectos de Iluminación y Abarrotes Dunosusa presentan. Los Cachorros RM vienen golpeados tras la visita al Puerto de Progreso. Este domingo 18 de febrero, el Parque Kukulcán Álamo abre sus puertas al segundo juego de la serie final de la Liga Estatal Yucateca Nación Zapata. Los tiburones de progreso vienen de visita y enfrentan a los Cachorros RM en punto de la una de la tarde. ¿Podrá el superlíder hacer valer su autoridad y dejar en el campo tendidos a los Cachorros RM? Ven y vive el béisbol. Síguenos por Facebook a través de la fanpage Liga Estatal Yucateca Nación Zapata.